Estrés, sufrimiento y felicidad Por algo que como a él le gusta jugar al fútbol Le dolía un músculo, ¿no? Entonces tenía un dolor ahí Entonces yo me acordé, te robé Pero como vos le robaste a Buda Me sentí bien Bueno, pará, es dolor No es sufrimiento, ¿verdad? Claro, exacto, brillante, brillante Entonces, él que todavía por suerte No agarró mucho Esta especie de De Tentador puerto Que el sufrimiento tiene en nuestra cultura Y en nuestro relato y en nuestro discurso, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué estamos reivindicando sufrir para hacer las cosas? Que nos cueste, que sea difícil Que haya problemas, que a veces avanzás, que a veces retrocedés Que a veces tenés que buscarle la vuelta Y a veces no le encontrás la vuelta, es una cosa Pero qué necesidad con sufrir Entonces, me pareció tan oportuno Tu libro citando a Buda Que usemos eso como puntapié inicial De la charla Es que Alejandro, cuando Siddhartha Gautama, el Buda Dice esa frase De hecho, está en una hoja solo Siddhartha Gautama Que lo único que dice El dolor es inevitable Como mal sufrimiento es optativo Buda Entonces, yo a la editorial le mandé esto Y le digo, mirá Esto simplemente tiene que estar en blanco Y solamente estas letras en negro Porque esa frase Es Pilar Pivotea En tu bienestar En el mío Y en el que nos escuchan Porque implica Literalmente Que el dolor es inevitable Porque todos tenemos pérdidas Familiares Fallecimientos Dolores Crisis Problemas existenciales Problemas financieros Problemas económicos Separaciones matrimoniales Decepciones Fracasos Frustraciones El dolor es inevitable Al decir El sufrimiento es optativo Te está Dando la posibilidad De moderar Según tu albedrío Y opciones Que no se haga Crónico el dolor Que en nuestros términos El dolor es estrés agudo Mientras que el sufrimiento Es estrés crónico Entonces yo puedo hacer algo Para que lo que me duele No se haga crónico Y hay un montón De herramientas distintas Y ahí se inserta La sabiduría Y sobre todo Algo que ahí Enfatizo mucho Que es la filosofía De vida Y me refiero A la filosofía Alejandro De todos los días No a la filosofía No a leerla Por supuesto Que es muy interesante Leer la república De Platón Pero no me refiero A eso Entendido Si no La filosofía Que vos te das cuenta Que hay gente Que ante la misma circunstancia La pasa mejor Y eso es filosofía de vida Otra frase Que repito varias veces Es la de Oliver Preston Que dice Un caricaturista inglés Que dice La filosofía Es sentido común En traje de etiqueta Claro Eso es bárbaro Porque si no Te parece que es lejos Lejano Y la verdad Que la filosofía Desarrollada La filosofía de vida Es práctica En el sentido De llevarnos mejor El día a día La filosofía en general Y la filosofía Estoica en particular El estoicismo Bien entendido Y de hecho Los últimos capítulos Son de filosofía Y muchas herramientas De filosofía estoica Y ahí se te abre Un poco la cabeza Porque pareciera Que el estoicismo Es aguantarte El sufrimiento No es eso Hay algo incorporado De eso En lo que nos han dicho Explícita o implícitamente ¿Verdad? La sociedad dice Uy mirá como sufre Hoy se aguanta estoicamente No El estoicismo Tiene otro fundamento Que es Diferenciar lo que podés Lo que podés Modificar de la realidad Y de lo que no Y lo que no Implica La aceptación No la resignación Resignado Es estar doblegado Vencido La aceptación Es la adecuación A los hechos Para gestionar tu realidad Del mejor modo posible De hecho La palabra Estrés Que se escribió en castellano Y tiene el antecedente En inglés Estrés Con S Y doble S Al final El primer nombre Que se le dio al estrés Era Hans Elche Un austro-húngaro Y se llamaba Alejandro Síndrome General De adaptación El secreto Es adaptarme A la realidad Vos decís En tu libro Cada vez que Va a la consulta Con su médico Los controles Y estudios cardiológicos Le hacen Tomar conciencia Sobre su vulnerabilidad Y los medicamentos Que toma a la mañana Y a la noche No le permiten olvidar El estado de su salud Incluida las dosis Por ahora baja De ansiolíticos Sin embargo Ninguna de estas enfermedades Logró modificar su rutina Se trata de enfermedades crónicas Les cuento a la gente Que esto en el marco Del arranque mismo De cuando estás planteando El asunto Bajo Bajo una distinción Que me parece interesante Y es Primero Definir algunas cosas De que hablamos Cuando hablamos de estrés De que hablamos Cuando hablamos De sufrimiento Y lo que decíamos De que hablamos Cuando hablamos De dolor Y a mi me da la sensación Recorriendo Recorriendo tu libro Yo diría Recorriendo tu obra Que apoderarnos De De los conceptos Y las definiciones De que hablamos Cuando hablamos Cada una de las cosas Vamos a estar En mejores condiciones De saber discriminar Cuando una Está ocurriendo Y cuando otra Está ocurriendo Y no debería Necesariamente Ocurrir ¿No es cierto? Y es el primer paso Del gerenciamiento De la vida Es la percepción Atávicamente Alejandro se dice Debo controlar Controlar las emociones Controlar Es reprimirlas Se controla Un caballo Salvaje Las emociones Se gestionan Si querés Podemos usar Una palabra Como se gerencian Se la lleva adelante Se procesan Y la inteligencia Y la inteligencia Emocional Emocional Existe Es un hecho Real Y desarrollarlo Implica Que puedo Modificar Las cartas Que me tocan De la manera Que pueda llevar Lo mejor posible Mi contingencia Si querés Mi sufrimiento O mi estrés crónico Es la habilidad Para vivir ¿Y dónde está La escuela Que enseña eso? Hay muchas personas Que son sabios Desde el nacimiento Es verdad Viste que vos decís Este vive bien Si señor Este ¿Cómo es que Y la lleva bien? Hay otros Que tenemos que aprender Exacto Yo tuve que aprender Y sigo aprendiendo No importa Que de charlas De esto Y que en el hospital Trabajemos con talleres De esto Pero Si es cierto Que cuando empiezan Los concurrentes En medicina del estrés De nuestro hospital En San Isidro En Buenos Aires Les decimos En lo que es Psiconeuroinmuno Endocrinología clínica O tratamiento del estrés Es diferente A otras especialidades Yo tengo la especialidad En clínica Sí En clínica médica Y en cardiología Entonces El ejemplo que doy Es un cardiólogo Dice Fulano de tal Tiene un infarto Y como clínico Un clínico Puede decir Fulano de tal Tiene una hepatitis En estrés Como hablamos De sufrimiento Todos nos incluimos Entonces Esta vez Los otros Le digo a los concurrentes A los estudiantes Los otros Somos nosotros Por eso es lindo Lo que hacemos Porque aprendemos Todos los días Uno como cardiólogo También aprende A cuidar el corazón Pero aprendiendo A gestionar el sufrimiento Es una tarea Que en el fondo No se termina nunca Y la verdad Que nos es muy útil Y lo más revelador En eso Alejandro Es que se puede No quiere decir Que llegues Porque el libro Tiene un título Muy pretencioso ¿Cómo va a decir felicidad? Si ahora nos está Escuchando alguien Muchos deben decir Doc No me hinche La felicidad no existe Son momentos Esta es la frase Más común Que vas a escuchar Sí, sí Claro La felicidad no existe Entonces Lo primero que Uno debería contestar Es Bueno Homologuemos términos Estoy de acuerdo con usted Homologuemos términos Vamos a tratar de definir Qué felicidad Empezando por lo que no es Y la felicidad No es Alegría Euforia Éxtasis Porque esas son emociones La alegría es una emoción Y toda emoción Dura instantes Segundos O minutos Claro Nadie está alegre Más de unos minutos Podría estar Más sostenidamente contento Pero alegre no Porque todas las emociones Miedo Ir Alegría Tristeza Asco Sorpresa Duran poco tiempo La felicidad No es Una emoción Es lo que se llama Técnicamente Emoción secundaria O más comúnmente Sentimiento Y en el caso Del sentimiento De la felicidad En medicina Se lo llama Bienestar Subjetivo Percibido Bienestar Subjetivo Percibido Lo que yo percibo Desde mi óptica personal Lo que percibo Cerca de mí mismo Y de lo que sea De la realidad Entonces la percepción Tiene mucho que ver con eso Y al decir que es Bienestar Subjetivo Percibido Estoy diciendo No es una clase De neurofisiología Sino es decir La percepción Es un fenómeno Subjetivo Y el mismo hecho Podría ser modificado Según Mi apreciación De los hechos Si soy bueno Conmigo mismo Y uno puede Tratar de ser bueno Con uno mismo Es un proceso Intencional La percepción No es la realidad Nosotros siempre decimos Que la realidad No existe Por supuesto Que es provocativo Tan provocativo Como decir la palabra Felicidad Pero decimos La realidad No existe La realidad Es la evaluación De los hechos Desde nuestro propio Intencional Procesos psíquicos Y cognitivos Sí, sí, claro Por eso Ante un mismo hecho Juan lo lleva bien Y Pedro no Y Víctor Frank Llevó totalmente distinto Un campo nazi Que otro Entonces Nosotros decimos Que La felicidad Como sensación De fondo Como percepción Subjetiva Percibida Como emoción Secundaria O sentimiento Sí existe Lo que pasa Que no es alegría No es euforia Si yo Digamos esto Alejandro Para quien dice La felicidad No existe Sí, tiene razón Yo le digo La felicidad No existe Ahora yo le hago Una pregunta ¿Existe algún estado Que usted haya tenido Con cierta frecuencia O que busque De paz Serenidad Y calma? Sí ¿Se imagina usted Con paz Serenidad Y calma? Sí, claro Eso se llama felicidad Entonces es una cuestión De homologar términos Claro O sea Bombásticamente Decir la palabra felicidad Por ahí no Pero la verdad Se puede mejorar Lo que vivimos Y eso es Pero Y la frontera final Es la filosofía de vida No tengo duda Que la Alejandro Que la frontera final Es la filosofía de vida Con la cual Abordamos el cotidiano Lo de todos los días Lo digo primero Porque lo viví yo Y lo sigo viviendo Con problemas Importantísimos Y que lo tengo Que sacar adelante Y problemas grandes Que en términos absolutos ¿Ahora mismo por ejemplo? Ahora mismo Por ejemplo Porque la vida sigue Pero te podría decir Varios eventos Varios Varios Y Y Y uno va gestionando La realidad Y vas aprendiendo A llevarla Para Para porque Aunque de pronto No No veo Razones para que no se crea Y me decían Aunque de pronto No se crea Bueno Guardo por vos Estima Y esto implica Una dosis de afecto ¿De acuerdo? No, pero no tengo duda Y Yo estaba entrando Hoy a la radio Y ya la tenía al entrar Porque yo vine acá Buenísimo Y tampoco tengo dudas No Y aparte te dije Ese reloj estaba la última vez ¿Sí o no? Sí De la bicicleta que está afuera Y la bicicleta de afuera también ¿Por qué? Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me acuerdo ¿Y por qué me acuerdo? Porque la emoción Es el mejor cemento Para la memoria Perfecto Perfecto Entonces me siento obligado A preguntarte Loco Y después vos Verás Y Y Y Porque dejame Dejame jugar Resulta que vos Te has transformado En base a tu talento A tu Vínculo con el otro La La otra edad Como Bueno Tu propia profesión Lo exige Aunque no siempre Todos los que ejerces Tu profesión Lo desarrollan a plenitud Por decir algo Has reivindicado La condición del hospital De estar siempre en contacto Estás abrazado Con la lógica De que siempre Se está aprendiendo Y uno puede De alguna manera Mirarse al espejo Hacerse detraído Y creer que Que ya está Yo te creo Cuando decís que no Y los hechos Así lo demuestran Has pasado por circunstancias Complicadas Complicadas Para vos Tan complicadas Como las ha pasado a otros Más, menos Que se yo No sé Suficiente para que te llenen El tacho de los problemas Suficiente para que se llenen El tacho de los problemas Entonces me siento En la obligación Y qué te pasa ahora Si vos Alguien podría decir Loco Lo tenés todo Tenés un lindo traje Un traje que además Te queda muy bien Estás Estás sin sobrepeso ¿Sabes lo que te hablo? Estoy Eso es exitoso Y eso implica Que desde la perspectiva Material Ingresa un dinero Por encima del promedio Y eso te permite Pensar Con ciertas tranquilidades Con ciertas pases Que quizás otra gente no ¿No es cierto? ¿Y qué te está pasando ahora? Te lo pregunto Como amigo Hay dos Cosmovisiones De dos aspectos Que me Los puedo decir perfectamente Como algunos del pasado Yo tuve mucho estrés En el fallecimiento De mi papá Y terminé con tuberculosis pleural Y eso por inmunodepresión Ayer Me animo a decirlo Me 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 ganó un poco la emoción Cuando volví a repasar Ese hecho que vos contabas Porque Entendí Que agarraste unos pesos Te había ido un poco bien ¿Cómo te acordás? Y Y llevaste a tus papás A A un viaje A un viaje Y fallece en Sevilla Hoy estoy resolviendo Un tema existencial De tipo Familiar Y que tiene que ver Con mi edad Y que estoy resolviendo Aparte de algunos problemas Concretos Incluso económicos De orden vital Pero que estoy resolviendo Y yo sé que los problemas existen Y los tengo Y aplico Esa simpleza De lo que la filosofía Estoica te da Y ahí podemos repasar Herramientas La primera Para esto Es lo que hay Es decir Cuando tenés un problema Determinado Lo primero es aceptarlo Es lo que hay Son las cartas Que me tocó En este momento El hecho El hecho no va a cambiar Lo que va a cambiar Es Mi afrontamiento Mi percepción Y mi elaboración Por eso Antes quiero verte Comentado Que le decimos A los estudiantes Y a los concurrentes En el hospital Esta vez Los otros Somos nosotros Levante la mano El que tenga un problema Y te puedo garantizar Que en reuniones De cientos y cientos De personas Todos levantan la mano Sin excepción Es decir Que todos tenemos problemas También Lo que recién decía Que quiero Tratar de redondear El tacho De los problemas A mí me da la impresión Metafóricamente Hablando Alejandro Que en la cabeza Tenemos un tacho Para problemas Y cuando una persona Tiene Diez problemas Llena el tacho Con diez pelotas De manera tal Que las diez pelotas Llenan el tacho Claro Pero también es cierto Que hay personas Que con solo Tres problemas Lo agrandan Lo suficiente Para generar Tres pelotas Que llene el tacho Y si no tienen problemas Hay más de uno Que va a llenarlo Con un solo problema Que es una pelota Que llena el tacho Y el trabajo Que tenemos que hacer Es vaciar el tacho Y no llenarlo Te me adelantaste A un ítem Que yo Recordando A una imagen Que vos manejaste Visualmente Incluso De un camión Un camión de juguete De plástico Si le llenan muchas cosas Y bueno Carga el camión Porque está hecho para eso Para cargar Pero carga Hasta cierta cantidad Es inextensible Todo tiene un límite Pero sin embargo Bueno Que ese también La pucha Es terrible aprendizaje Saber primero Primero saber Que tengo un camión Para eso Y que las cosas No estén Desparramadas Por todos lados Primera cosa Segundo saber Que ahí van esas Tercero poner El número Suficiente de cosas Para que no se desborde Y cuarto Una cosa que dijiste Mira vos Lo decimos mismo En realidad Te estoy citando El estrés Tiene mala prensa No puede ser De otro modo Sin embargo Merita hacer Una aclaración Muy importante Para poder gestionarlo El estrés Es un fenómeno normal Que nos alcanza a todos No existe vida Sin estrés Podríamos decir Que el único lugar Donde no existe estrés Es en los cementerios Sé que esta idea Puede resultar desagradable Un poco impresionante Pero es así Vivir implica necesariamente Tener cierto nivel de estrés La pregunta que le hago Doctor Es la siguiente ¿Por qué si el estrés Es necesario e inherente Goza de tan mala prensa Tiene tan mal marketing Sin embargo Curiosamente Paradójicamente El sufrimiento A pesar de que El estrés es necesario Porque va con nuestra condición Pero De Buda para acá El sufrimiento Por lo menos no siempre ¿Por qué el sufrimiento Sin embargo Como que goza De un prestigio Yo por mis hijos Sufrí como loco Yo por mi madre Cuando estuve internada Sufrí 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 Para hacerme la casita No sabes cómo sufrí Aquel ¿Entendés? No es esa una inmensa contradicción Resulta que es sufrir Que es lo necesario Lo que realmente nos lastima Tiene buena prensa Y el estrés Que es inherente Resulta Que Tiene mal marketing Lo lograrás Lo lograrás con el sufrimiento Lo lograrás Con la transpiración De tu frente Eso es cultural Jorge Fernández Díaz Que me hizo el prólogo Precioso prólogo Es muy lindo prólogo Y él dice eso Como familia De inmigrantes españoles Es más Cuenta una anécdota Creo que lo puso ahí O un día que estaba charlando Con él Pero creo que lo puso ahí También Dice Era un momento De felicidad Familiar Y la abuela O la Bueno De uno Y la madre dijo Bueno Ya lo pagaremos Algún día Como que seguro No puede haber un momento La mala va a venir Claro Si llegamos Algo Esto nos va a pasar factura No se trata de sufrir Yo creo que El dolor es inevitable El sufrimiento es optativo Justamente Me parece que es un impulso A tratar de vivir mejor Aparte Todos Tenemos la sensación De finitud Es decir Todos nos damos cuenta A veces me toca Dar charlas Y empiezo Con una frase provocativa Y después agrego Que es la peor frase Que puedo decir Al comienzo Después de la presentación Que siempre Te ensalzan un poco Yo digo Bueno Gracias por venir Y Quiero adelantarles algo No voy a decir nada nuevo Es terrible No voy a decir nada nuevo Y se quedan todos mirando No Cuando yo digo eso Tienen que decir Uuu Entonces los hago Que digan Uuu Y empiezo mi charla A los 5 o 6 minutos Le digo Perdón ¿Dije algo nuevo? Y todos me dicen que no Y llego al final Y te puedo garantizar Que casi no debía haber dicho Nada nuevo ¿Qué implica eso? Es una excelente noticia No es una mala noticia Es buena Es buenísima Tienes razón Quiere decir que la gente sabe El tema es hacerlo Por ejemplo Soy médico clínico Podríamos estar hablando Ahora de nutrición No, no Pará No, no Te estoy mirando a los ojos No, porque Decime Decime Y yo te lo respeto ¿Se nota todo lo que estoy pensando? Porque yo estaba pensando Que eso mismo me pasa Con la nutricionista ¿Qué nuevo me dice Esa que yo no sepa? Nada Nada Vamos a hacerle a toda tu audiencia Multiple choice De nutrición Se sacan todos 10 Claro Se sacan todos 10 Ponele que hace 50 años Quizás no se supiera ¿Verdad? Ponele Obviamente hay cositas más finitas El índice glucémico Que la Sí Pero No No enche Pero todos sabemos Nutrición El tema Es hacerlo Con estrés pasa lo mismo No hay novedad Lo que puede haber Son Nociones Que hagan Fácticamente posible El cambio Eso sí puede pasar En nutrición Y puede haber Cosas en nutrición Donde Podés ayudar mucho En nutrición A las personas Pero saber Dicho fácilmente Que engorde Y que no Lo sabemos Todos Que para controlar El peso Necesitas una balanza Lo sabemos Todos No yo no me peso Voy viendo a ojo Esperá Si vos tenés diabetes Y tratás la diabetes La forma de tratar diabetes Y controlarla Es medir glucemia en sangre Periódicamente Si tenés hipertensión Te tenés que medir la presión Si tenés colesterol Tenés que medir el colesterol Si tenés ácido úrico Tenés que medir el ácido úrico Y si lo que tenés Es sobrepeso Obesidad El instrumento de medida Se llama balanza Después vemos Cómo lo abusamos Pero todos sabemos Que el peso Se mide con la balanza Entonces Alguien que quiera Controlar su peso Estoy hablando de salud No estoy hablando de estética Estoy hablando de salud Porque la obesidad Es una enfermedad Crónica Inflamatoria Es un estado Inflamatorio Crónico Donde Se produce Un sufrimiento Orgánico Que se llama Estrés oxidativo Real Y medible Y las herramientas Las conocemos todos El tema Estos últimos capítulos Filosofía Yo cuando dije Es lo que hay Todos saben que es cierto Y es lo que hay El tema es aprender a aplicarlo No sé si me explico Claro Y eso Es llevar a la práctica Algunas herramientas simples Y son efectivas Son efectivas La mayoría de las veces Ahora en tu caso Si querés Y sin que nos desmotive Leer el libro ¿Me tirás alguna De esas herramientas Pero antes Hay algo que a lo mejor Tiene un lindo vaso comunicante Con esto que venís Citando Y tiene que ver con que Yo después de repasar Lo que escribiste Me da la sensación Que una herramienta Un nuevo Si querés Eso sí Luce como una novedad Un nuevo paradigma Es en qué modo Yo gestiono la realidad Y vos hablás de un concepto Que a mí me Me ilusionó mucho Me ilusionó en el sentido De interesarme La gestión de la realidad En modo lucha Eso responde a una teoría Y a una explicación Neurofisiológica Bastante compleja Que traté de bajarlo A lo cotidiano Es decir Como hubiese entendido Mi mamá En dos capítulos ¿Tu mamá vive? No, falleció Lo digo porque El cuento que hicimos Al día más recién Tenía que ver A la muerte de tu papá De mi papá Si mi mamá Si mi mamá falleció Falleció de Alzheimer Después de muchos años Y me siguió enseñando Hasta el final A un consumo Con Alzheimer Me vienen varias anécdotas Una que me viene Y después si querés Volvemos a hablar Sí, sí, tranqui Una que me viene Es que Como Es un proceso Neurodegenerativo En el cual Según la evolución De cada paciente Van perdiendo Facultades cognitivas Y memoria Me preguntaba Cómo le iba a Matías En la facultad A mi hijo mayor En la facultad Bien Sacó nueve ¿Matías que estudia? Se recibió de médico Y se ponía chocha Viste Claro Viste el nieto Chocha Al rato Daní ¿Cómo le fue En la materia Que iba A Matías Bien Sacó nueve Y se ponía chocha A la tercera vez Que me decía Cómo le había ido A mí me molestaba ¿Por qué? Porque me irritaba Porque no comprendía Yo No ella Ella sí comprendía Entonces ¿Qué me enseñó? Yo como médico Y como hijo Porque de Alzheimer Sé mucho Pero no por médico Sino por hijo Y esa molestia Que yo tenía De intolerancia Que revertí La aproveché Porque me di cuenta Que con el mismo examen Le podía dar Tres alegrías Y no una ¿Me explico? En otra oportunidad Le hablaba Y no me reconocía Hasta que me di cuenta Que era porque yo Le hablaba de costado Es decir La voz mía Le llegaba Pero no reconocía La voz Pero Al ponerme adelante Visualmente Sí me reconocía Y yo le hablaba Estando adelante Entonces Unía mentalmente Dos ingresos sensitivos Dos aferencias sensitivas Dos inputs Que era el visual Y el auditivo Alejandro Entonces Sí cuando yo ya le hablaba Mirándola de frente Sí me podía ir de costado Porque aún en tiempo real Aunque no me tuviese Su campo visual La voz Sí la registraba Y podía tener una conversación Eso no lo aprendí En los libros Por eso te digo No sé cómo llegamos hasta acá Pero Por eso te digo Que sigo aprendiendo De mi mamá O sea Incluso la ciencia avanza Y aprendes de cosas Que viste hace 30 años Y que no entendías Que era Y hoy la ciencia Te explica Qué es lo que era Lo que vos viste Hace 30 años Y que todos los médicos Creían que era otra cosa Llegamos acá Porque yo te había Propuesto Como una Como una herramienta Que pones al servicio De tus lectores Este concepto Que es La gestión de la realidad En modo lucha Hay dos formas De gestión de la realidad Que no son mutuamente Excluyentes Una se llama En modo lucha Y otra Se llama En modo sociable Es un Forzar un poco Las palabras Para En cada capítulo De esos dos Concentrar Algunas cuestiones Que tienen Explicación Fisiológica O médica ¿Qué es lucha? Lucha es enojarse Con el entorno Lucha es pelear Y todos Nos peleamos Todos los días En algún grado Porque te enojas Porque te disgustás Porque la lucha No hay que considerarla Como la Explicación básica De luchar Contra un tigre Diente de sable El hombre prehistórico Ni un ladrón Que te está robando Lucha es pelearte Con el otro O con vos mismo Y eso tiene Toda una Repercusión Mental y física Que ahí la comento Tiene fundamento Fisiológico Versus Una gestión Sociable En la cual Te llevas bien Con el entorno El entorno Es las demás personas Y la naturaleza El mundo El universo Y fisiológicamente Cuando vos tenés Modo lucha Mental y físicamente Tenés un grado De activación Que es más estresante No se puede evitar El modo lucha Porque Si cruzas la vereda La calle Y tocan un bocinazo Y no saltás a la vereda El colectivo te puso O sea que el modo lucha Pero cuando Comprendés Los ambos modos De lucha Perdón De gestión El de lucha Y el sociable Termina diciendo Que La ventaja O el secreto Entre comillas Si lo hubiese Es intentar Gestionar la vida En la menor cantidad De veces posible De modo lucha Y en la mayor cantidad De veces posible En modo social Y te aseguro Que es posible Porque aprendés a no enojarte Innecesariamente Pero tenemos a disposición Como quien Digamos Abre el cajón De la cocina Y uno elige Tenedor O cuchara De acuerdo a El plato Y lo que está Dentro del plato Nosotros tenemos Esa chance De tener Tanta claridad A la hora De elegir Que herramienta Que modo uso No sé si tanta Pero podés aproximar A todo se aprende Alejandro Podés aproximar El modo lucha Es la explicación De Lucha O huida Fight Or flight Lucha O huida Que explicaba Hans Elche Quien definió El estrés O síndrome General de adaptación Incluso Siempre decimos Son las dos F Fight Or flight Pero pueden ser cuatro De freeze And frozen De desmayarte O quedarte inmovilizado Pero el modo lucha No es simplemente Que te asalten Y te quedes ahí O te pelees Con alguien a piñas El modo lucha Es la ira Por ejemplo El enojo Y el disgusto Y algo totalmente distinto La vergüenza Genera La misma activación Mental y física Que la lucha Mientras que el modo sociable Implica Implica la comunicación Con el otro Y la verdad Que vos intencionalmente Podés ingresar A una habitación Y tratar de llevarte Intencionalmente bien Con la gente que está O por lo menos Evitar la lucha Eso se aprende Hay un asunto Bueno Que es De algún modo Uno de los corazones Del libro En los que vos señalás Son muchos los estudios Científicos Que establecen Paralelismos Entre La personalidad Y la salud Es decir Hay Yo no sé Porque a veces Uno tiene también Miedo a etiquetar Y de ese modo A generar Estigmas O prejuicios Generando injusticia Sobre la injusticia ¿No es cierto? Sí, sí Pero es verdad Que uno tiene Amigos Hermanos de la vida Y los hermanos Y amigos de la vida Deben decir lo mismo Que uno En los que uno dice Este tiene predisposición A que siempre le pasen Las mismas cosas Es que hay petardos De mecha corta Existen Aparte se miden Con test cognitivo Sí, existen Entonces Y ya Ya hay cosas Que le ocurren Y que las comparten Y que a uno No le terminan Sorprendiendo tanto Porque da la impresión Que bueno Se lo merecen O es su forma O es su forma Yo me acuerdo De una amiga divina Hermana de la vida Ya, igual superó eso Por eso lo voy a ver Que Que discutía Con su pareja Siempre en los mismos temas ¿No? Y una vez En los amigos Llenos de amor Dijimos Está pasando cosas Primero Que siempre nos hacen Los mismos cuentos Segundo Que siempre sos el centro De los mismos cuentos Por esa razón Tercero Que eso está provocando Lo peor que puede pasar Ya no nos interesan Los cuentos Claro Y cuarto Porque te amamos Entende que uno No puede pasar la vida Siempre diciendo Las mismas cosas Acerca del otro O cambia las cosas O lo acepta O corta con el otro Aparte lo que repetí Siempre la mente Se lo cree O sea Se fija Se fija Si Vos Lo que digas Hay que tener presente Que lo que la boca dice Lo escuchan los mismos oídos De la misma cabeza Claro Que golazo Que golazo Y queda adentro Queda adentro Tanto a favor Como en contra No, no, no Claro, claro Mira La mente se cree Lo que uno repite Si Es muy sencilla la mente Si vos se lo decís Se lo termina creyendo O sea que esta idea De que a mi las cosas Me pasan mal Porque el mundo Está en mi contra Claro Que es absolutamente Improbable Si yo me lo repito Voy a terminar creyendo Aparte es muy improbable Porque somos muy chicos Para que el mundo Está en contra nuestra No nos registran No existimos O sea Somos Ojalá Que tuviera un ratito Para pensar en nosotros Claro O sea Bueno En una de las Viste que a mi me gustan Hacer recetas médicas Que pongo en Instagram En Facebook Con sello y matrícula Pero son recetas Como decir El mejor ansiolítico Es un abrazo Cosas así Que puedo sostener Médicamente Es decir Un abrazo Y un cariño Eleva la ocitocina Y eso es cierto Y respecto a esto Del mundo El tema Una de las cuestiones Que aborda ahí también Es el ego El ego Todos tenemos un poquito Pero juega a favor Y en contra Entonces el ego El ego En los términos De identificación Del yo Es necesario Porque es la propia Identidad Es decir El tema es amplio Pero El ego En el sentido Del yo Que existo Y tengo conciencia De mi mismo Hasta ahí Como cuestión De dosis O nivel Está todo bien Ahora si uno Tiene un ego Agrandado La pagás caro Seguro Porque todo Te juega en contra Como recién decíamos El mundo Está en contra Mía ¿Cómo te va a estar El mundo En contra tuya Si no existís De chiquito que sos Entonces Para el tratamiento Del ego Hice una receta Que Dejame acordar La receta Para el tratamiento Del ego Ponía receto Viste receta Que dice RP Chiquitito Arriba a la izquierda Que en latín Viene de su prescripción O indíquese O tómese Y era Déjame acordar Un telescopio Un reloj Y una bacteria ¿Por qué? Un telescopio Porque si mirás El universo Te sentís como Chiquitito No existís Un reloj Y me pongo La imagen De un reloj De péndulo Un reloj Porque con toda Nuestra Con todo Nuestro ego Y creamos ser Lo que queremos ser No podés pasar Parar El péndulo El tiempo avanza Y tercero La bacteria Que la pones Entre el dedo pulgar Y el índice Y es tan chiquita Que se mete En las huellas Digitales La querés matar Con la máxima fuerza Y ni se inmuta Pero si se te mete En la sangre Te puede matar Entonces son tres cosas Que te hacen sentir chico Y eso en el fondo Es filosofía estoica También La comprensión De la realidad Che Sabés que El péndulo Me está diciendo Que estamos Pensando el final El tiempo circula No, entre otras cosas Porque estás en una En un verdadero raíz Mediático En el marco De la presentación De De tu libro Pero hay Hay una cosa Que Sobre lo cual Vos insistís mucho Hablando de recetas Vos sos un médico Que recomendás Muy mucho La meditación Está incluida Formalmente En nuestro hospital En los talleres De manejo del estrés El taller Que se llama PROMECO PROMES Programa de manejo Del estrés Que duran Es intramuros Se hace dentro Del hospital En grupos Numerosos Dura Cada taller Una hora y media Los últimos Diez minutos Aproximadamente Siempre es meditación Y Y la indicación Y seguimos Vía online Con pacientes Incluso con Whatsapp Es hacer un ejercicio Corto de meditación Porque no somos Monjes tibetanos Corto de meditación De dos Tres minutos Tres veces por día Y uno O dos minutos Cada vez Que lo necesites Y cuando Cuando leí sobre el asunto Me acordé de aquella De la obra de Molière El Burguet Gentil Hombre En la que un personaje Escucha Que otro le dice Bueno hay dos tipos de habla El hablar poético Y el hablar en prosa Entonces Pero ¿Cuál es el hablar en prosa? El que hablamos todos O sea que yo hablo en prosa Sí claro Y se quedó maravillado ¿Por qué me lo recordó? Porque de alguna manera Si vos me decís Hay que meditar Yo pienso en el monje Y digo Ay pero no sé Cómo hacerlo doctor Yo le agradezco mucho Y sin embargo Es como hablar en prosa ¿No? Es muy simple De hecho meditamos todos Cualquier persona Que se haya quedado En éxtasis Mirando un fogón En ese momento Está meditando No hay quien no medite Es una función biológica Inevitable Ahora si aprendes A dirigirla Se expande Esa posibilidad Y tiene una ventaja más Y es que cuando Ejercitas la meditación Y estoy hablando De pocos minutos por día Porque vivimos en Occidente De hecho yo he tenido Mi experiencia En un monasterio tibetano Pero también sé Que somos occidentales Y vivimos acá El tema Alejandro de meditar Implica que vos Vas a estar con vos Mismo Y eso te da una visión Una cosmovisión Filosófica de la realidad Mucha gente cree que Meditar hace bien Interpreta En forma directa Y por Forma transitiva Que hace bien Mientras medita Cosa que es cierto Porque cuando se medita Baja Las intercleuquinas Proinflamatorias En sangre La proteína C reactiva En sangre Que son sustancias Tóxicas El factor de necrosis Tumoral alfa La variabilidad cardíaca Disminuye Está probado Pero no es que te hace bien Cuando lo haces Es que te da una Visión meditativa De la vida Nosotros cuando terminamos El taller de meditación Le decimos a los pacientes Se hace en el aula magna Del hospital Ahora cuando salgamos Caminen un 10 o un 20% Más lento Que lo habitual Disfrutando el camino Ya incluso dentro del hospital Bajen un poquito la velocidad Y también Den gracias Que vinieron a un hospital Para esto Y que no están En el cuarto piso Donde está terapia intensiva Las dos cosas Sirven Meditar Te ayuda A llevar la vida Cuando no estás meditando Porque te da una Vivencia filosófica Empezás a distinguir Lo que vale la pena De lo que no El ejercicio de meditación Implica que cuando aparece Un pensamiento intrusivo En tu mente Lo tenés que dejar irse Como las nubes en el cielo Y no agarrarlo Y sufrir Dejalo irse Como las nubes en el cielo Como un Pañuelo de seda Que se desliza Y ese pensamiento Puede ser Un mal recuerdo Una obligación Una discusión Mirala Como si la vieses En tercera persona Como una película En el cine Y dejala irse Cuando uno empieza A practicar eso Después te pasa Durante el día Y hay problemas Que los ves Y los dejas irse Como las nubes en el cielo La seguimos Daniel Más temprano que tarde ¿Verdad? Sí Gracias Gracias por la Gracias por la visita Yo les recuerdo Todos Estrés Sufrimiento Y felicidad Es de Editorial Planeta Y ha servido como No pararía De hacerte preguntas Y consultas Doctor Ameritarán Nuevos Nuevos Encuentros Saludos A los A los niños Dios mediante Hasta que te vuelva a ver Y vea de vuelta el reloj Bueno Aquí o allá ¿No? Aquí o allá Ahora estamos yendo mucho Porque Está barato para nosotros Claro Está aprovechando Está lleno Se come rico Siempre se ha comido rico Imagínate ahora que lo Muy rico Y nada como un churrasco Papá frita Huevo frito Bueno Daniel López Rossetti Nos volvió a ayudar A poner la mañana en camino Bueno No te digo bienvenido Porque esta es tu casa también Así que Gracias Pero igual Bienvenido Gracias Ya volvemos